Hoy en el centro del show seguimos con los nuevos talentos y ahora es tiempo de cumbia con Paolo Roboli. Mi queridos Andrea Libres, en el programa del día de hoy continuamos con los nuevos talentos, pero ahora nos vamos a otro género musical. Coincidimos en este universo con un joven talento llamado Paolo Roboli. Él es un joven que desde pequeño ha estado en algunos reality shows de canto, ha andado en concursitos por aquí y por allá y resulta que ese pequeñito ya creció. Pero resulta que se enfocó mucho ahora a la cuestión de cumbia y la onda sonidera. Ahora platicamos con él, muy al estilo del Sander Show, en el que nos comenta el por qué la cumbia, el por qué tan joven le había gustado tanto este género, tanto de la onda sonidera como de la cumbia y bueno, tiene otras muchas cosas que platicarnos y no lo dice, muy al estilo del Sander Show. El día de hoy nos acompaña Paolo Roboli, en el cual le damos la bienvenida primero a San Luis Potosí y a Espectacular TV. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es mi primera vez aquí en San Luis Potosí, pero muy contento y muy feliz y aparte muy cálida la gente de acá y estoy muy, muy feliz. Llevas unos días haciendo promoción en San Luis y ¿cómo te han tratado los medios, sobre todo los medios? No, súper bien, súper bien, muy cariñosos. La verdad he sentido un gran apoyo y me han abrazado muchísimo. Porque, te les voy a decir por qué, la pregunta de los medios, por tu proyecto que es nuevo y generalmente a los proyectos nuevos, muchos medios, no digitales, medios otros, ya no le apuestan tanto al nuevo como eran otros años, ¿no? Tú, ¿cómo ves ahora que llegas con un proyecto nuevo, que te vamos a platicar de eso, a un medio y digan, mira, ¿sabes qué? Quiero presentar esto, ¿cómo ven? ¿Cómo es ahora la industria de México para la gente? Pues mira, hablando de aquí de San Luis, estoy muy feliz porque he tenido una gran aceptación. Aparte, el género electrocumbia sonidera les encanta porque tú sabes que aquí en México no hay quien no ame la cumbia, ¿no? Y cuando llegas y les dices, bueno, es que yo soy cantante de cumbia, pues hasta les sale una sonrisa y dicen, no, pues yo hasta yo he disfrutado, ¿no? En las fiestas. Te decía hace rato, si bien no es que le pongas en la mañana la cumbia, yo sí, pero mucha gente no. Hay de todo, tengo en el canal de todo, ¿no? Tengo baladas, tengo de todo, pero pues la cumbia es mi especialidad. Bueno, en esta cuestión, cuando hablábamos de que te abrieran la puerta, ¿te ha costado? ¿Cómo has avanzado en este proyecto? Pues mira, muchísimo. La verdad es que cuando uno hace las cosas, las haces con el corazón y dando tu máximo, ¿no? Y en este caso, pues no es la excepción, lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor y ha tenido una gran aceptación por el público, por mis paulovers que están ahí, yo les digo paulovers porque así se pusieron ellas y ahora ya son mis paulovers. Tienes público. Sí, muchísimo, muchísimo. Y que las amo y las adoro y siempre... ¿Tú te acuerdas quién fue el primer fan? ¿El primer? Obviamente tu familia, pero... Mi familia, mi manager... No, tu primer fan que no te conocía. ¿Sí lo recuerdas? Pues... A lo mejor no el nombre, pero la situación. Fíjate que sí. Vamos a hablar de fan, fan de... Sí, de fan de que... ¡Ah, no mames, yo quiero oír la música! Pues por ahí, por ahí una Tere, una Tere que sigue siguiéndome y que me pone en los comentarios, ay, yo, haz de cuenta, subo foto y ella pone, no pues, yo te seguía desde que tenías, este, 150 followers. Así, ¿no? Y ahorita has crecido muchísimo y ahora es como parte del proyecto, es parte de todo esto, ¿no? Y cuando recuerdas esos momentos ahorita, ¿sí? ¿Cómo sientes que has avanzado? Uy, pues, mucho. Yo creo que todos vamos evolucionando, no somos los mismos que ayer, ¿no? Y, pues, en mi caso, pues, ha sido una evolución, pues, muy grande. Para empezar, porque en algún momento, pues, estudié actuación, ¿no? Pero la actuación es completamente diferente a la música, ¿no? A pesar de que, pues, estuve desde muy chiquitito dedicándome a esto, ¿no? Pero regresé, retomé la música y, bueno, al final, pues, pues, ahora sí que me ha encantado. En esa parte, cuando estás muy chiquito y empiezas a estar en los realities y que empiezas a hacer aquí, aunque sea el árbol 3 el que está fondeando el SMB, ¿no es verdad? Yo fui árbol, yo fui árbol 3. No importa esas circunstancias, pero ahí están. ¿Qué dice tu familia? O sea, en verdad dice, ah, es que el niño sí quiere. ¿O qué pasó? Pues, mira, este, a mí siempre mi familia me apoyó muchísimo. Obviamente me decían, primero acabas tu carrera y luego ya te dedicas a lo que tú quieras. Y, bueno, pues. ¿Si la compiste o no? Pues, la carrera sí de actuación, pero no la que ellos querían, tal vez, ¿no? Bueno, la básica sí la acabaste. Sí, claro, claro, claro que sí, ¿no? Pero al final, pues, siempre he tenido el apoyo de ellos, de mi mamá, de mi mamá. Mi mamá, pues, era bailarina de ballet, ahorita ya no, ya se retiró del ballet, pero, este... Y viene la disciplina. Pero de ahí viene la disciplina y también, pues, también hubo ahí como herencia de talento de mi bisabuela. Mira, cuatro generaciones pasaron para aquí, para que se heredara esto y, pues, renació en la cumbia, ¿no? Del ballet cayó en la cumbia. No, y mi bisabuela era actriz de la época de oro. Ah, sí. De Andrés Soler y todo eso. Y mira, cuatro generaciones después aquí está. Mira, está bien porque cada una de las generaciones tuvo, se identificó en cada una de sus generaciones, ¿no? Claro. La actriz, la bailarina de ballet, el cantante de cumbia. Exactamente. Electro cumbia. ¿Qué o definen los aquellos que no sepan qué es la electro cumbia? Pues, mira, electro cumbia sonidera, yo así le digo. Ah, sonidera. ¿Por qué? Porque estoy respetando lo sonidero de la cumbia. Todos estos sonidos, el bajo, todos los instrumentos y también en lo caladito de las frases. Todo esto se está respetando, pero, pues, ahora le metemos un poquito de electro. Y eso hace que tenga un sonido mucho más novedoso y que, bueno, aparte de las nuevas generaciones, pues, les guste. A ver, es que aquí hay una polémica. A ver, una cosa es el sonidero y otra cosa es el DJ electrónico. ¿Cómo mezclas esos ambos mundos? Ah, pues, mira, hay muchas formas. Digo, digo, la polémica, digo, porque el DJ va a decir, yo no soy sonidero y el sonidero va a decir, yo no soy DJ. Claro. ¿Dónde encontraste una mutación así? Pues, una mutación de la mano. Pues, mira, es un mix, ¿no? Toda la música creo que puede llegar a un punto en el que se equilibra. Y, bueno, tampoco le estamos metiendo así de tonchis-tonchis atrás a la... Son marimbitas, soniditos muy sutiles que hacen que tenga como esto... En la cuestión sonidera. En la cuestión sonidera, ¿no? Y con composiciones propias. Y en electrónico también chispeado de algún toque de computadora, sintetizadoras, cosas así. Tiene algunos soniditos sintéticos también que hacen que suene ahí como para bailar, ¿no? Para que sea más pegajoso todavía. O sea que si escuchamos una canción tuya de momento, nos vas a poner por lo menos a mover la cabeza. Claro, al piecito. Es que toda la cumbia en general es así, ¿no? La prendes, aunque no les guste, no sean mentirosos, porque toda cumbia los hace mover. Todos bailamos cumbia en México más. Pone la cumbia y uno... A menearse, como buen mexicano es que es uno a menearse. Claro. Escuchas el güiro y ya estás así de ya, güey. Es en tu caso ese tipo de ritmos. Así es. ¿Cómo poder evolucionar más este género o mantenerlo evolucionado? Porque evolucionado ya vimos que le metiste esta cuestión más actual. ¿Cómo llegarle ahora a este mundo de la cumbia? Que también es muy cerrado. Claro, digo, dicen que es muy chiquito, pero tiene mucha historia, muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y desde Colombia y bueno, ¿no? Pero bueno, yo siempre busco hacer las cosas propias, ¿no? O sea, todas las canciones que yo canto, así sean covers, los hago muy míos para que puedan tener este sonido y esta interpretación que necesita cada canción. No es lo mismo como la flor que tengo en el canal, como la flor cantada por una mujer que cantada por un hombre. Es completamente diferente. Adquiere como otro sentidito. Y aparte la dificultad que fue una persona muy reconocida quien cantó esa canción. Y que amo y adoro y la admiro cañón. Entonces, ahí viene lo complicado. Digo, si escuchamos como una flor y nuestra cabeza obviamente ve a Selena. Claro. Te vemos a ti. Es un reto. Pues, más que reto, es como un homenaje. Yo, yo, las canciones de Selena a mí me encantan. Me encanta como la flor, Tecnocumbia también está ahí por ahí en el canal. Y bueno, al final es un honor para mí poder representar este tipo de canciones, ¿no? Que son tan, tan místicas se podría decir y que son tan grandes, ¿no? Ahí cantadas por aquello de los noventas. Y mueves el bote también. Pero, por supuesto. Y traigo mis bailarinas en el show. Digo, porque también, fíjate, es que también en la combia, oye, hay un contraste a veces muy grande. La música es muy bailable, pero no bailan. Claro, si no, sale nada más. A lo mucho güiro. Derecha, izquierda y va. Bueno, es que tiene su dificultad de estar con el instrumento y estar ahí en el... Ahí güiro. Sí, no. Sí, sí, sí. Bueno, imagínate a las congas, si bien le hace tantito, que no me lo que se ponga. Deberían hacer. Claro. Pero, 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 le metes ese sabor, como te digo, al bote y todo. Claro que sí. Y en el show traemos coreografías y hay cosas muy interesantes dentro del show. ¿Cómo controlar las redes sociales? O sea, controlarlos me refiero a no solamente publicar esto pereza hacia lo bruto, sino darle un sentido. Claro. Pues mira, yo, yo estoy consciente del compromiso que tenemos también con las figuras públicas en subir cosas, también porque luego no hay que subir algunas cosas, ¿verdad? Ya el nude y el pack, todas las veces, no, eso sí, ya excede, ¿no? Lo que pasa es que cuando se vuelven famosos, luego sale con que, ay, miren el nude de Paolo cuando estaba en San Luis Potosí. Claro, hay que mostrar, si no enseñas no vendes, si no se vuelve, hay una complejidad. No, pues mira, la cosa es mostrar cosas que no pierdan la esencia de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita hice historias acerca del centro histórico, también mostrándole un poquito al público que está en Sudamérica, que está también en Estados Unidos, ¿no? Hay mucho público de Colombia, de Ecuador, que no conocen acá y que, bueno, por medio de una red social pueden enterarse de cómo es, ¿no? Cómo es una catedral acá en México, cómo es un cafecito acá, ¿no? Digo, está muy bonito lo que las redes hace, pero también veo yo que es un linchamiento inmediato. Ah, sí. ¿Cómo controlas ese linchamiento? El troll. Vamos a otro. Es que te lo juro que ahorita la gente está bien loca. O sea, si no le parece algo, te destroza y desmenuza, pero con mucho odio. ¿Cómo controlas eso? Porque sabes que dices, soy figura pública, pero ya sea que voy al chingazo. Sí, siempre, siempre vienen los, el troll, que a mí también me encanta porque me ponen cosas bien padres. ¿Cómo te va a encantar? Me encanta porque me da risa. Claro que no. Me hacen el día, hay veces que veo el troll y digo... ¿No te deprime o no? No, para nada. Denme troll, no pasa nada. O de plano decir, ay, culeros. No saben así en las patatas. A veces sí ponen cosas así que dices, ¿eh? Pero fíjate que yo soy de la idea que si, que si estás ahí, estás siguiendo a alguien, pues no es porque te interesa ver lo que está ahí, ¿no? Sino para que lo sigas, ¿no? Entonces... Digo, yo pensé algo que el que ya se toma el tiempo de escribir odio, pues ya le invirtió tiempo de que te llamó la atención. Claro. No, digo, en algún punto de vista, ve, o sea, o sea, se pasan de mañados. Sí, no, ya, te digo que a mí me da risa. O sea, ajá, al final ya uno sabe lo que es, lo que ha vivido y todo y no tienes que ponerte ahí a ver qué es lo que opinan los demás, porque si no en ese momento en que ves qué opinan los demás, ya pierdes tu esencia y empiezas a preocuparte por lo que digan los demás. Entonces mejor yo creo que hay que ser auténtico, hacer las cosas que uno quiere hacer, que uno debe hacer. Y bueno, pues del lado de la música, pues todo va a ser bonito siempre, ¿no? Yo creo que la música es cultura, siempre. Cualquier tipo de música. La música siempre va a salvarnos de cualquier situación fea que exista. Pues sí, habrá alguien a quien le guste nuestra música, ¿no? Y si no, pues ya sabés que por eso está la diversidad de opciones, canciones, géneros, cantantes y de todo el estilo para poder escoger. Y una de las opciones, pues, es Paolo. Que también tu proyecto, ¿cómo está funcionando? Me refiero a, es canción por canción, es EP, es disco, ¿en qué proceso somos? Mira, ahorita estamos sacando canción por canción y al final vamos a acabar haciendo ya el álbum como tal para, pues para... Es que ahorita es la línea que se toma. Claro, sí. Hasta los más conocidos hacen eso por lo que decíamos, por el cambio de la industria. Claro, es que ya cambió, ahora ya son plataformas, ahora ya... Ya es otro rol, ya son playlists, ya no es el disco total, ¿no? Y es otra forma de impulso de la música. Ahorita estamos canción por canción. Canción por canción. ¿Cuál es tu primera canción? Es No te voy a soltar. No te voy a soltar. La segunda es No te voy a soltar acústico que sale mañana. La tercera es No te voy a soltar. Soltar versión roca. Pues que su EP de No te voy a soltar. Claro. No, el acústico es para que la pongas desde que te levantas, ya la pones, ya es más íntima, ya es... Es para compensar otras cosas. Claro, claro. Si tú dices que me levante tocando cumbia... Pues, yo sí pongo cumbia cuando me levanto. Puedo levantarme tocando la versión acústica. Claro. Dices, ah, hoy tengo sueñito, quiero levantarme así como... Estoy empiernado, voy a ponerme a tomar de soltar acústico y a poner la cosa más caliente. Sí, estoy empiernado. Pásame el cel. Pásame el cel, voy a poner, no te voy a asustar, voy a romancear un rato. Voy a romancear. Ajá. En la mañana, ¿sabes? Un rato cuando se te olvida. ¿Qué música estaba sonando? ¿Quién sabe? No, ya. Parece la cumbia. Claro, la cumbia es para allá, te pones feliz. Para allá, ya terminamos el empiernamiento. Y ya es hora de trabajar. Ya te activas. Ya levántate que empezaré el día. Así es. Me parece perfecto. Sí. Estaba viendo que manejas muchas redes sociales. Sí, me encantan. ¿Qué tiempo puedes con todas? Estoy todo el tiempo. De hecho... ¿Eres de los zombies? Soy zombie. Yo contesto de noche. Estoy ahí hasta las 3 de la mañana. ¿Pero sí contestas? Por supuesto que sí. A todos y a todas. Miren, les voy a mandar una... Mándenme mensaje al DM y van a darse cuenta de que sí. No, fíjense. Les voy a mandar una foto de esta entrevista. La voy a postear. Si no me contestan, se los voy a postear abajo de los comentarios. La foto diga, miren, vacío como mi alma. Pero aparte tienes... Pon la palabra clave. Ahorita me tiene que dar la palabra clave. Ajá. Y yo soy... Para que sepa que soy yo. Y yo la voy a poner. Ah, jefe. Claro, para que sepas que soy yo. Estrategia. Por supuesto. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta que sí, sí? ¿Soy yo o no? ¿Loco? Ok, dice Pablo. Pablo, te comento, ¿no? Sí, soy yo. Digo, porque a lo mejor es aquí el amigo que está ahí. No, hombre. Él tiene cara como que de... Yo me ocupo de las redes. No, hombre. De sus redes, sí. De las mías. Así que le estaba posteando. Yo pensé que estaba posteando el trabajo de... No, estás tomándose el peso del sol. No, hombre, si son sus fotos. Ah, ok. Sí. Entonces, palabra clave. Ahí me ponen mi palabra clave y yo lo... ¿Cómo se llama tu canción? No te voy a soltar. No te voy a soltar la palabra clave. No se me va a olvidar a mí, ¿verdad? ¿Cómo se me va a olvidar si yo lo escribí? Por favor. No. ¿Cómo por favor? No. ¿Qué será la palabra clave? Déjame pensar rápido. ¿Cumbia? Cumbia. Va. ¿Va? Ajá. Es que se te va a olvidar. No, por supuesto que no. Hay metiquetas y ya. ¿A cómo se va a olvidar la palabra cumbia? Digo. No se me ocurre otra. Sí, chicas, se me va a olvidar. Cumbia. Va. 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 ¿Sí? Sí. Te pones algo referente a, no sé, lo que quieras. A cumbia y a algo. Y dices algo de que tenga que tener la palabra cumbia. Va. Y si pones la palabra cumbia, te vas a decir, ah, claro que fue él. Y lo recomiendo de que síguelo porque sí es él. Sí, no, y aparte, ¿sabes qué? A mí me encanta tener ese contacto directo con todo mi público. Así porque yo ya conozco sus nombres, como te digo, Tere, está Dani. O sea, las voy conociendo bien. Yo soy Irving. ¿Para que te acuerdas en contestarme? Por supuesto, por supuesto que sí. Yo creo que es parte de, ¿no? No nada más este contenido vacío de poner a alguien. Ay, gracias. Digo, a veces no hay tiempo, se entiende. Sí, sí, a veces andas en priega y pones un emoji de beso, ¿no? Pero. Una manita así. Un emoji de beso de. El emoji. Y luego ellos van a la historia y ven que efectivamente, pues, estoy en un medio o estoy. Estoy en el escenario y dices, no, pues, este güey está, lo entienden. Está ocupado. Está ocupado, lo entienden. Pero luego ya en la noche o más tardecito que es, yo soy un murciélago, estoy ahí. Eres de los que no duerme por andar pegado. Así es. Qué barbaridad. Es parte de mí. No, descansa. De hecho, yo disfruto mucho grabar en el estudio en la noche. ¿Por qué? No sé, me inspiro más. Siento que sale el feeling más. De hecho, a mi productor le digo. Y la garganta está más caliente. Eso sí. La garganta siempre da. Siempre. La garganta siempre calienta. Ay, no, en cualquier hora. Estoy dando la torre de salud. Tú solitos deschaste. Tamales. Tamales. No, pero bueno. Eres muy nocturno. O sea, te gusta más inspirar tanto. Ah, porque escribes también. Escribo, sí. Escribo con Daniel Figueroa, un gran amigo. También influencer. Él es influencer. Influencer productor. Porque ahora ya ves que hay influencer abogado, influencer superación personal, influencer de todo. Sí, ahorita hasta eso. Bueno, ese es otro tema que discutir. Claro. El otro día lo haremos. Es muy extenso. Sí, nos vamos a llevar aquí. Me da mucho gusto poder conocerte, conocer tu proyecto. Y sobre todo, es que les voy a confesar algo. Desde que llegó, le vi los tenis tan bien chidos. Enséñalos. Esa flexibilidad. No, no. Perdón. A ver, enséñame bien el tenis. De colores. Está bien chido. Sí. Y lentejuela. Sí. Bueno, este como sea. Pero está bien chido este. Sí. Los tenis. Eso también se ha perdido mucho, sobre todo en los talentos nuevos, en crear una imagen. Porque al fin y al cabo son imagen para un espectáculo. Claro. Eso se ha perdido mucho. Hace un par de días platicamos con otra persona que va comenzando. Y, híjole, con todo respeto, pero parecía que iba por la leche, no sé. Que se subió en pijama al escenario, ¿no? No, hombre. No, era terrible. Así, te lo juro que cuando me dijeron, es él. En serio. Y yo, por ejemplo, te veo a ti y digo, no, que es él porque voy a entrevistar. ¿Qué importante es la imagen? Súper importante. Yo confío mucho en la imagen. Confío mucho en la esencia de las personas. Se decía. Y yo creo que uno, con lo que usa, dice quién es la persona. A mí me gustan mucho las cosas brillantes. Me gusta mucho. Si bien tengo un stylist, que es el que hace su idea, y yo se la destruyo. Y yo se la destruyo. En serio, sí existe eso. Sí, hay una vocación que se llama stylist. Sí, pero o sea, que en verdad tú le hagas caso a lo mejor. Sí, no, yo no le hago caso. ¡No le pagas! Claro, le pagas para que te lo haga y también le pagas para que lo destruyas. Ah, ok. Entonces, bueno, al final ayuda porque te hace una imagen, pero uno va puliendo también sus cosas, ¿no? También dices, pues, ¿sabes qué? En vez de esto quiero usar lentejuela. En el escenario uso saco, en la vida normal uso chamarra. Pero siempre es brillante. Depende del show. Depende del show, depende de qué parte del show sea también. ¿Siempre es brillo? Siempre. Siempre, me encanta. Me encanta lo extravagante. Mira, decía un tip que decía Madonna, ¿verdad? Ajá. Decía, si no brilla no sirve. Claro. Entonces, ahí está el ejemplo. Claro. Claro, por supuesto que sí. No sabía que ese era un dicho de Madonna, ¿verdad? Pero muy sabía. Si no brilla no sirve. Y más si cantas cumbia y no brillas. Claro. Tienes que tener brillo. Efectivamente. Pues, muchísimas gracias, Pablo, por darnos estos minutos. Sabemos que todavía tienes mucho recorrido. Nos gustaría mucho darte seguimiento para ver cómo va la situación. Y que no desertes. Porque también la constancia de esto es que ya no los vuelvo a ver. Y la invitación es que cuando regreses a San Luis, lo volvamos a ver. Claro. Y platicamos de el día de hoy a esa próxima vez que cambiaron, que existe, que sucedió, que no sucedió también. Claro. Y que no nos dejes afuera. Digo, porque a lo mejor se hace famoso. ¿Pero qué crees? Siempre pasan cosas. Digo, a lo mejor se hace famoso el día de mañana porque, pues, no sé, qué sé yo. O la palabra clave. Y resulta que ya no nos va a abrir la puerta porque el señor ya tiene cátedra, ya tiene guaruras, ya nos va a encontrar y todo ese rollo. Cálmate. No, para nada. No sé, no lo sale. No es mi forma de ser. Dicen que la gente cambia, pero no. La verdad, no. De todos modos aquí quedará grabado. Sí, ahí ya tiene la prueba de que dije que yo nunca iba a ser esa palabra. Le vamos a dar un quemon son cuando nos deje afuera. Y vamos a recordar esta palabra. ¿Se acuerdan cuando? No. ¿Se acuerdan cuando busco por un café? Sí, no. Y nos atendió todo y bien lindo y todo. Y ahora, mira, él está encerrado en el camerino. Y no quiere salir. No quiere salir. Sí, imagínense. Mucho bling bling, pero no quiere salir. No, no. No, pero en serio. Me gustaría verte nuevamente para ver cómo ha sido el cambio, si ha evolucionado el asunto. Sí, ¿no? Claro, es que me gustaría ver tu casa. Por supuesto, yo siempre estaré para ustedes y para todas las personas, para todos los paulovers, para toda la gente del show, de los showcases, porque también en los showcases tenemos mucha familia hermosa que va y que apoya, ¿no? Entonces, es parte de recordar nuestras raíces. Y yo soy de Cuernavaca, Morelos, entonces a mí nunca se me va a olvidar de dónde salgo, de dónde vengo. De la tierra, de la eterna primavera, dicen. Así es, de la eterna primavera. Ok, rápido y aparte. Showcase el sábado. Showcase el sábado en El Dorado. A las 5 de la tarde vamos a estar. Es 16 de noviembre. Ahí está, ahí está. Para que vayan a mover el bote junto con Paolo y que conozcan su música, su proyecto, síganlo en las redes sociales y todo lo demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí nos veremos pronto en San Luis. Estoy como arroba Paolo Ruboli en todas las redes sociales. R-U-B grande o L y latino. Ahí está, en todas las redes sociales. Perdón, yo me he dicho aplicaciones, no. Son redes sociales. Esas son plataformas. También como Paolo Ruboli, ahí me pueden encontrar. En YouTube y... No, perdón. En YouTube, Paolo Rubolita. Spotify. Y Spotify, Paolo Ruboli. Y no te voy a soltar, escúchenla. Yo sé que les va a gustar. Y en el video hay taco de ojo para ustedes, para ellas y para ellos también. Porque sale ese sábado. Es algo sin camisa, claro. Y sale una actriz. Sin ropa también. Ah, también. En paños menores. Sin ropa no, imagínate. Me lo quitan de YouTube. Tú también sales sin ropa. O también en paños menores. En paños menores. Vayan a ver. Vayan a ver, no te voy a soltar. No te voy a soltar. Reproduzcan. Vamos a stalkearlo ahorita. Ya están buscándolo aquí. A ver, vamos a ver aquí las sábanas. A ver. Salgo en la cámara. Vamos a ver. Jesús de Veracruz. Vayan a ver, no te voy a soltar. Oh, my God. Gracias. Les va a encantar. Nos vemos. Que estén muy bien. Y es así como Paolo Urboli está enfocado en un género musical que sí le agradece también el gesto de que no haya caído completamente en un género urbano como tal, que podría decirse que tendría un éxito más o menos asegurado, porque tampoco el reggaetón te asegura el éxito, pero lo que sí es que está enfocado en que su música sea bailable, sea sonidera, sea de cumbia y que bueno, aparte de que está haciendo tributos como con Selena, también está haciendo música propia en cuestión de cumbia, por lo cual se agradecerá. Recordemos que los géneros tropicales también son muy longevos y puede llegar muy alto el señor Paolo Urboli, así es que no se lo pierda. Investiga bien sobre su proyecto, búsquenlo en las redes sociales, sígalo y claro, bueno, comente todo lo que viene haciendo este proyecto musical que la verdad lo pondrá a brillar. Y como dice, si no brilla, no sirve. Bueno, mi queridos André Libres, hasta aquí llegamos en el programa del día de hoy, nos da mucho gusto que nos acompañaran, pero sobre todo agradecemos las suscripciones a nuestro canal, en el cual Espectacular TV.com brinda los mejores contenidos de entretenimiento. Gracias por la suscripción a todos y también las vistas a cada uno de estos programas. Recordamos que nosotros le damos espacio a todos los talentos que vienen y nos tocan la puerta. Nosotros lo presentamos, pero también quedan ustedes en que se pueda compartir estos nuevos talentos, estos nuevos proyectos, compartiendo y poniéndole like a este programa donde salen estos artistas nuevos y así se vaya difundiendo más lo que vienen siendo las nuevas generaciones de nuevos artistas. También los invitamos a que se suban a nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Twitter como Sandra Show. Ahí estamos totalmente y disponibles para todos ustedes en nuestras ocurrencias y también en Instagram, como una cuestión personal, nos puedan seguir a través de Irving Sandria, es nuestro Instagram, es el que está enlazado a nuestro programa. Si bien es el personal, pero Sandra Show y yo, pues somos la misma persona. Entonces, pues les agradecemos mucho que nos sigan también por la red social de la camarita, por Instagram, síganos y claro, síganos compartiendo los videos aquí en el portal de YouTube. También no se olviden de visitar www.espectacularTV.com donde hay mucho contenido del entretenimiento, del espectáculo y claro, donde están todos los programas del Sandra Show. Por si te perdiste alguno de los programas, aquí abajo en la descripción te pondremos el link de toda la historia que tenemos en esta temporada 16, que ya estamos llegando al final de la temporada, para que no te pierdas cada uno de los programas que tenemos para ti y de todos tus artistas favoritos. Mi nombre es Irving Sandria, nos vemos la próxima semana, todos los martes 11 de la mañana por el canal de YouTube, Espectacular TV.com. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!